Más de 14 años duró la construcción de la doble calzada del priseño Tunja Sogamoso. Lo inaudito para muchos es que desde el municipio de Villapinzón hasta la capital del departamento de Boyacá no hay puentes peatonales. Así arriesgan la vida diarios centenares de personas que deben hacer uso de la doble calzada a la altura del municipio Ventaquemada en Boyacá. Una obra anunciada con una millonaria inversión que dejó en atraso y bajo riesgo varias localidades. Esta es la doble calzada Villapinzón-Tunja que solo mejoró la movilidad de los vehículos pero olvidó a los peatones pues los dejó sin puentes. Es muy necesario, han habido muchos accidentes porque la doble calzada quedó mal diseñada. Necesitamos urgentemente el puente peatonal acá que el gobierno no lo quiera hacer. Según los afectados las autoridades competentes prometieron una solución para la construcción de puentes y adecuación de pasos peatonales. Me parecen súper necesarios, hacen falta porque pues uno corre peligro con los niños, la policía está muy pendiente pues de que un carro no se vuelva en contravía de una cosa u otra pero nunca está pendiente por lo menos de eso, de que tener cuidado que los carros que esperen que van a pasar. Más de 50 kilómetros se encuentra bajo estas condiciones sin puentes peatonales donde principalmente los niños y estudiantes arriesgan su vida al paso. Tenemos 500 estudiantes en el colegio y es un peligro cuando pasan, cuando salen y cuando llegan. No hay puente peatonal y no lo han hecho, que está en la programación de la vía pero no lo han hecho. Según la comunidad estas condiciones han cobrado la vida de varios transeúntes. Se han presentado varios accidentes y han habido hasta muertos, ahí porque no, no y los niños se atraviesan y todo y por estar el puente, por no estar el puente peatonal los niños no los ponen a estudiar. La comunidad de esta zona de Boyacá solo espera que el gobierno nacional colabore a solucionar esta desafortunada situación. Recuerde que usted también puede hacer llegar sus denuncias a nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com y a través de nuestras redes sociales arroba nctnoticias informó Miguel Eguizamón.